Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Gregory y voy a ser el formador de este curso online de TuWeb de Athens. En los siguientes vídeos vamos a ver cómo podemos utilizar la herramienta TuWeb de Athens para montar una página web de forma rápida y sencilla sin apenas tener conocimientos de programación ni de diseño ni absolutamente nada. Vamos a mostraros un poco cómo funciona el editor, vamos a empezar a montar una estructura lógica de páginas y carpetas, vamos a añadir también nuestras imágenes, nuestros textos, nuestros vídeos, etc. al espacio de trabajo y veremos también cómo podemos configurar un poquito más todo lo que es esta página web, ver cómo se puede mejorar su visibilidad en los buscadores como Google, Bing y Yahoo. Vamos a ver también un poco de cómo personalizar ese diseño y hacer que se adapte un poco mejor a los colores corporativos de nuestra empresa, nuestro logotipo, ese tipo de cosas. Y finalizaremos también con una parte dedicada a lo que es la integración de un blog dentro de nuestra página web y también una pequeña entrada en el mundo del comercio electrónico con nuestra primera tienda online también que podemos introducir utilizando la herramienta TuWeb de Athens. Así que nada, espero que os guste este curso y empezamos.